El proyecto de atención en el hogar y la comunidad de personas con discapacidad que se ejecuta en convenio con el Ministerio de Inclusión Económica Social a través de la Dirección de Acción Social del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pasaje, celebró la tarde de este último jueves las jornadas deportivas en las instalaciones del Coliseo Lupita Ríos. Después de tanto tiempo que hemos estado como en pausa, yo creo que para ellos es muy gratificante este tipo de eventos, un evento de integración, un evento de familiar, un evento de decirles a ellos aquí estamos, no nos hemos ido, vamos a seguir trabajando por ustedes y con ustedes. El Colegio Carmen Mora se hizo presente con los instrumentos de la banda de guerra para iniciar con el programa, donde todos disfrutaron de una mañana divertida. Cada equipo se diferenciaba por un color y estaban acompañados de su madrina deportes. La idea es fortalecer espacios como este para poder llegar a las personas a las que el MIES atiende, el MIES dentro del sur. La corresponsabilidad tiene cooperantes como es los GAS, organizaciones de la sociedad civil, que permiten que el gobierno llegue a atender a estas personas. La ingeniera Brigitte Narváez, representante de la Loma de Franco, fue designada como madrina deportes de este evento.